Os quiero contar un pequeño truco, una pequeña trampa que hacen los índices para estar mejor, sobre todo los índices de micro caps, de empresas pequeñas, con poca liquidez y sobre todo también en índices selectivos. En este caso, el índice IBEX Growth Market 15 es un índice que engloba las 15 compañías más líquidas, que suelen ser las más grandes del BM Growth en este caso, 15 compañías. Vamos a ver cuáles son las empresas que componen este índice. Las tenemos aquí. Agile, Wajail, Biotech, Catenon, Claire, Pendurance, Energy Solar, Enersite, Facebook, Gigas, Oraluz, Intercity, Yeidanet, Parlem y Substrate. Si las contáis, son 14. IBEX Growth Market 15, 15 compañías. Si vamos a la composición, 14. Esto pasa también en el IBEX 35 y en muchos índices que en un momento dado tienen una menos o es raro una más, pero lo normal es que tengan una o dos menos porque haya una OPA y quiten a esa empresa del índice por un tiempo hasta que venga un sustituto, por fusiones, adquisiciones, por muchos motivos. Aquí, ¿cuál es la empresa que había hace unos meses? EIDF. ¿Qué pasó? Que de repente la quitan. La quitan y el índice, en vez de tener 15, tiene 14. ¿Pero qué ha ocurrido con EIDF? Que tenía un precio, 29.76, creo que era el último del 14 de abril, y cuando abre con una caída del 70% que no recoge el índice porque ya la empresa no está. ¿Y qué pasa aquí? Que es que EIDF suponía un 20% del índice cuando estaba, os lo voy a poner. Si nos vamos ahí a la pestañita de informe, nos vamos al 14 de abril, el día que se suspendió, 14 de abril. Abrimos el informe y aquí vemos, a ver que me quito ahí el circulito, un 19,63%, era la compañía que más pesaba dentro del índice, el 14 de abril de 2023. Prácticamente un 20% del índice era EIDF. Dos semanas después, el 28 de abril, ya la empresa no está y ya son 14 los que forman el índice. Por lo tanto, EIDF, el 28 de abril, no forma parte del índice. Hay 14 y no recoge la caída tan importante del 70% el lunes, luego el martes cae más, y el miércoles cae otro poco más. No registra esa caída. Una compañía que pesa un 20% dentro del índice. Por lo tanto, si vamos a lo que cae el índice, cae en el año un 15%, un 14,69% hoy que es 31 de agosto, todavía está el mercado abierto. Vemos que cae un 15. Con la caída de EIDF, si la registrada entiendo que la caída sería muy superior. Aquí vemos, por tanto, un pequeño truco, un pequeño, no sé, llamémoslo, entre comillas, trampa, que hacen los índices, sobre todo en este caso con esta naturaleza, y que hay veces que es difícil esa comparación con un índice de referencia, por cosas positivas y por cosas negativas. Además, es que si registrara una caída y luego saliera al día siguiente, a lo mejor muchas personas no pueden vender a ese precio. Entonces, aún registrando la caída en este tipo de empresas, mucha gente se quedaría sin vender. Por el lado positivo es que cuando entra una compañía como esta, que multiplica por 5, por 10, por 20, muchos inversores no han podido comprar. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta y cuando vamos a un precio, a un índice de referencia para compararnos, hay que, bueno, pues hacer sus ajustes, como las cuentas, ajustes coherentes, objetivos, válidos, reales, no ajustes que nos vengan bien. Pero bueno, esto era lo que quería decir, la trampita que hacen algunos índices o, sobre todo, conocer la naturaleza de los índices y cómo se mueven. ¿Qué os parece? Seguimos. Por cierto, fans de las microcaps y de las smincaps. Hoy es 31 de agosto. Comenté que en la newsletter a los que estuvieran suscritos, sólo a los que estuvieran suscritos, iba a enviar un análisis de una compañía que hice en diciembre de 2018 y cómo podemos analizar tanto a unos directivos como a una compañía a largo plazo poniéndonos etapas poquito a poco. He mandado el email hoy a partir de las 12 a las 12 y 10, creo que lo he mandado. Todo el que se suscriba hoy, 12 de agosto, aunque ya he enviado el email, lo enviaré, os lo enviaré. Todo el que se suscriba a la newsletter. Dos documentos. Creo que muy interesante. Sólo a los que estéis suscritos en la newsletter. Dos documentos, gratuito, nada de pago, pero tenéis que estar suscritos en la newsletter. Los que os suscribáis hoy, 12, perdón, hoy, 31 de agosto de 2023, aunque ya lo he enviado, de aquí a las 12 de la noche y no más, os enviaré de nuevo esos dos documentos que creo que es muy interesante, que creo que es muy interesante y que puede, que puede, porque estas cosas pueden hacernos ganar dinero, por lo que digo hoy. Seguimos, fuerza de ánimo, no queda otra. Vamos.